¿Cómo te gusta el conventillo? Nena, no, no. ¿Por qué la cortás? ¿Cómo la defendés, eh? ¿Vos te pensás que yo soy tarado, nene? ¿Que no sé que te la estás comiendo? A mí no me comió nadie. No, claro, manzana. Pará, pará. Te estás haciendo a car... Los dos están yendo a car... Y vos ya te pinta al carajo, pibes. No te casaron a vos, cabrón. Es bueno, ¿eh? Vos andás ahí casando con tu viejo. No saques la boca. Perdón. Digo, ¿se pueden dejar de pelear por estupideces? Porque hay cosas mucho peores en la vida, ¿sabían? La astrología estudia la supuesta influencia de los astros en la personalidad humana. ¿Eh? ¿Se entiende? Con un ejemplo físico lo vamos a entender mucho mejor. ¿Eh? Arriba, 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 vamos. Día, hora y fecha... Eh, chicos. Día, hora y fecha de nacimiento. Con el año. A ver. 15 de julio, 3.30 de la madrugada. Eh, de chiquito te gusta la noche, ¿eh? Una también, ¿no? ¡Uh! A ver, ahora falta el año. Eh, es muy fácil, profesor, porque falta el año. Usted hace, ponele, Tiago tiene 17 años, ¿no? Sí. El año en el que estamos, menos 17 años, y ahí le va a dar perfecto el año, ¿no? Sí. Bueno. Tiago es cáncer. Cáncer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Al momento de su nacimiento, tenía Mercurio en Leo. ¿No, Leo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡León! ¡León! Y es mejor que León para ser del rey de la selva, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, ahí. ¿Qué significa tener a Mercurio en Leo? Que es una persona de opiniones fuertes. ¡Ja, ja, ja, ja! Y equivocada sabe eso también. Sí, sí, sí. Eh, perdón, ¿no? Venus está en Géminis. Venus en Géminis. Ustedes son Géminis. Por aquí, por aquí, por favor. Esto, ahí. Esto indica que tiene una atracción mayor por el sentido del humor que por la belleza física. ¿No? Ahora entiendo todo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y Luna, Luna en Casa 10. Y quién mejor que Luna para ser de la Luna, ¿no? Bueno, bueno. A ver, ahí, por acá, y ahí, marcando como si fuera la Luna. Esto. Es cualquiera. Sí, te equivocaste, feo. ¿Por qué? Es Géminis. Está regido por la dualidad de los gemelos. Por la supuesta doble personalidad. Por la contradicción. Ah, no, no, no. Acá son fútbol, ¿eh? Es como que a Simone gustó una chica y al otro Simone gustó otra chica. ¿Tenés eso? Bueno, por lo menos no te metí los capricornios, ¿eh? ¡Oh! Posesivo, celoso. Ah, bien. ¿Vos estás un género? ¿Lacó la ficha enseguida? La valentería no te la saca nadie. ¿El ángel rojo a lo mejor? ¿Qué es eso? Ay, profesor, no, ¿cómo es de pavada? ¿Se nos explica, por favor? Ay. Estructurada, laboriosa, virgo. No creo. Más que laboriosa me parece que no goza, porque no sabes si se va, si se... No, no basta. No digas así, que no dudas más. Se va a quedarte. ¿Querés quedarte? Bueno, y si pasamos, astronomía. Esto es clase de grima, no de literatura. Sí, sí sabía. Pero pensé que la daba Luna. Sí, hace rato que eres de tela de Luna, ¿no? ¿Dejas pasar? ¿Jáime? James. Y antes vamos a hablar. En guardia. ¿Qué haces? Vamos a hablar. Mientras te dé una lección. Yo paso. Espadeá y escuchá. ¿Venda Luna, sí o no? No, pará, pará, fraco, no. Una hora o una hora más. Bueno, me gusta, me gusta. Sí, pero no hice nada, te juro. Jaime, ¿qué haces? Te mato. ¿Admitió? ¿Qué está saliendo con vos? No, pará, yo solo dije que me gustaba, nada más. ¿Cómo que te gusta, qué? ¿Te gusta? ¿Te va a sacar los ojos, Lunarcito? ¿Pero qué tal será que lo defendés, pingüina? Por favor, ¿por qué no tengo que hablar conmigo? ¿Qué? No, 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 por favor, para, todavía no vale, para. Ahora sí. ¿Qué tal, la petición? Te dije que no hice nada. Ah, no, ¿y entonces por qué le escribiste esa copita? Que estaba bien grande, guacho. ¿La pueden cortar unos dos? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡Déjame que la mato! ¡Déjame que la mato, Luna! ¿Pero no pueden cortar? Llévatela a ella, yo me lo llevo a él. ¡Y, Ñe, 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 Ñe! Ay, mirá lo que... Después vine a juntarlo, ¿eh? Basta, Thiago, basta. No me pares ni me aclares porque está todo más que claro. A ver, ¿qué Thiago sos? ¿Sos el Thiago dulce y divino que le vendés a todo el mundo? ¿Sos el Thiago que escriben en una pizarrita? No te amo más. ¿Cuál sos? Vamos, lo que escribí ahí es otra cosa. Es lo que sentís. Eso es, es lo que sentís. ¿Sabés qué pasa? Te hago que... Yo no pienso igual porque yo no me enganché con otra persona, ¿entendés? En cambio vos sí. Vos te enganchaste con media luna que te dio vuelta al motor. No sé qué pasó, pero te enganchaste con ella. Y por eso no mamás más a mí, ¿o no? No te amo más. Mentiría si dijera que todavía te quiero. Siento muy profundo que vos no significás nada. Y jamás usaré la frase yo te amo. Además lo que escribí ahí es un juego. Es un juego. Pero es un juego malo. A mí no me gusta este juego. Te amo, me hace mal. Para vos era un juego. ¿Me dedicas a hablar? Sí, habla. Lo que escribí ahí es un juego de palabras. Lo saqué de un libro de pensamiento lateral. Mirá. Leí lo al revés. ¿Qué crees? Te amo por arriba, Amar. Yo te amo. Y jamás usaré la frase vos no significás nada. Siento muy profundo que todavía te quiero. Mentiría si dijera que no te amo más. entonces me amás. A veces me pasa que... que siento de abajo para arriba. Pero otra vez se me pasa que siento de arriba para abajo. Y creo que no soy el único. ¿No? A veces en el acto de odiar, amamos. Y en el de rechazar, deseamos. Porque aunque no lo soportemos, somos contradictorios.